Ella es tandilense, vamos a tratar de contactarla. Ella es tandilense, bueno, está pasando una situación muy complicada con su papá. Su papá está en Mendoza, no la dejaban ingresar, finalmente logró ingresar haciéndose un hisopado. Su papá en estos momentos o está por entrar o lo están operando, su estado de salud es muy delicado. Y bueno, a esta situación de acompañar, de una hija que quiere acompañar a su papá en estos difíciles momentos, bueno, todo el problema que se suscita cuando no te dejan ingresar, no te dejan acompañar. Y esto ya lo hemos vivido lamentablemente con nuestras situaciones. Antonella, bienvenida a Informadísima Cecilia Corán. ¿Cómo estás? Hola, gracias por hacerme escuchar. Antonella, sé que estás muy emocionada en una situación muy complicada, pero bueno, vamos a levantar un poquito el audio. Te pido que nos cuentes, vos sos tandilense y te vas a Mendoza, ¿cuándo? Yo soy tandilense, viajé a la ciudad de San Juan el día 18 de septiembre, llegamos a las 6 de la tarde, viajé con un permiso nacional, con un certificado médico donde consta el estado de salud de mi papá, y llegamos al cruce de Lencón, que es el ingreso a la provincia de San Juan, el 18 de septiembre a las 18 horas aproximadamente. Ahí muestro los papeles, me dicen que voy a poder ingresar a la provincia, pero hacer un aislamiento en un hotel por 14 días. Les digo que es una urgencia, que no vengo a pasear, que estoy con mis hijos, que mi papá está grave y que necesito verlo y estar con él. Tu papá vivía ya en San Juan, contanos un poquito por qué en esa provincia. Mi papá viajó junto a mi hermano mayor y mi marido a trabajar acá. Están hace dos meses y medio, ya quedaba un mes de trabajo y se volvían. Bien. ¿Y ahí qué le sucede a tu papá? Él sufre un ACV el día jueves 17 al mediodía a la interna de terapia intensiva. Bien, un ACV y además que requiere, ¿por qué vos te decidís a viajar? ¿Su estado es crítico? Sí, él está en cirugía en ese momento. ¿En este preciso momento tu papá entró en cirugía? Sí, hace aproximadamente una hora. Una hora. Vos hablaste con los médicos y te dijeron que la situación realmente es grave. Sí, que no lo hubiese viajado. ¿Y vos no te dejaron ir a verlo? Tanto molesté, tanto pedí que en el día de ayer llegó mi hisopado negativo y me dejaron ir a estar con él. Pude estar con él aproximadamente media hora y fui escoltada por la policía y me volvieron a traer al hotel. El sábado cuando me hicieron el hisopado me dijeron que al dar negativo me iban a dejar ir a ver a mi papá al sanatorio y luego me iban a llevar a un domicilio en el departamento de Albardón, que es donde ellos tienen lugar, que mi papá se estaba quedando. Para poder seguir con la cuarentena ahí, pero que yo iba a poder estar con mi papá. Eso te lo dijeron las autoridades. Sí, del Ministerio de Salud Pública. Y eso no lo cumplieron porque me llevaron a ver a mi papá y me volvieron a traer acá al hotel y me dicen que no pueden hacer más nada, que recién el día de mañana me van a realizar otro hisopado. O sea que tu papá ahora está transitando en estos momentos una operación muy delicada, según te dijeron los médicos, pero no te dejan estar ahí ni tampoco acompañarlo hasta que no te vuelvas a hacer otro hisopado. Sí. ¿Quién está acompañando a tu papá en este momento? Mi hermano mayor y mi señora. ¿Y a ellos por qué sí los dejaron ingresar? Mi hermano está con él, que viajaron por trabajo, y su señora también. ¿Y a vos sos la única que no te dejan ingresar? No, por venir de Tandil. Por venir desde la ciudad de Tandil. ¿Con quién fuiste vos, Antonella? No, no hubiese venido. Claro. ¿Con quién viajaste, Antonella? Con mis dos hijos y me trajo a mi tía, pero ellos se volvieron. ¿Qué edades tienen tus hijos? Siete y diez años. Y cuando fuiste a ver a tu papá a donde está internado, ¿con quién dejaste los nenes? ¿Cómo hiciste? ¿Los dejaron ingresar? ¿Cómo fue? Como te dije, mi marido con mi hermano y mi papá estaban acá, así que cuando yo, a mí me dejaron ir al sanatorio, ellos quedaron en la habitación del hotel, y mi marido desde la puerta con todo el kit de protección, ni los pudo vigilar sin tener contacto con ellos. Bueno, realmente la situación es complicada. Hace unos minutitos antes de salir al aire, bueno, este video que vos armaste para viralizarlo, quebrada, dolida, conmovida. Esta operación que tu papá está transitando en estos precisos momentos, ¿sabés de qué se trata? ¿De algún coágulo? ¿Cuál es la situación? Claro, lo que tienen que hacer es ver con qué se encuentran cuando realizan ahí la cirugía y habían dicho en el certificado figura tumor intercerebral, descompensado, hipertensión y eso. Sí, una situación muy grave, muy delicada. Lo que es inentendible, Antonella, que una vez ingresado a la provincia de San Juan, ¿es San Juan capital? Sí. Lo loco es que, habiendo dado negativo, no te hayan dejado estar, bueno, con tu marido y el resto de la familia, que sí estuvieron de paso ahí y pueden verlo. Totalmente. Estoy a menos de 10 cuadras del sanatorio, en el hotel. ¿Y cuál es la explicación que te dan desde salud o desde el sanatorio? ¿Quién es el que te niega la entrada? Salud Pública de San Juan, Ministerio de Salud, no, no, todo eso, nadie me deja ir. Nadie, nadie te deja ir. ¿Tu papá cuando pudiste ingresar esa media horita estaba consciente, te escuchó, pudiste hablarle? Sí, lo pude abrazar, se puso a llorar cuando me vio y nada, pude estar con él, pero no es justo, no es justo que no me dejen estar ahí, no hay un capricho. Sí, la situación es complicada, entendemos tu dolor este momento. Y bueno, la ciudad de San Juan, la capital, en qué, la provincia de San Juan y más precisamente donde vos estás, ¿en qué estadio está, en qué fase está? Cuando nosotros pasamos el cruce de San Luis, le preguntamos si seguramente me iban a dejar ingresar, si había muchos problemas, me dijeron, no, andá, tenés permiso, y aparte ellos están en fase 5. Acá abajo, acá en el hotel que estoy, abajo hay un bar. El día sábado yo estaba pidiendo que por favor mi ingeniería de mi papá, me dicen que no, y el bar de abajo estaba lleno de gente. No tiene lógica lo que me están diciendo. Claro, estas injusticias, que tenés miedo que pase lo peor y que no puedas estar al lado de tu papá, y por otro lado ves que las actividades están abiertas, que ese bar de ahí abajo donde vos estás, bueno, hay gente concurriendo, estas injusticias que se dan en esta pandemia, y que, bueno, desde acá te ofrecimos este lugar, Antonella, para que alguien escuche, para que alguien interceda, para que alguien pueda hacer algo y entrar sobre todo sabiendo que tu hisopado ya dio negativo, que no estás en condiciones de contagiar, y que puedas estar con tu afecto, con tu papá, una de las personas que más querés en esta vida. Obviamente. No lo pedí esto. No vine de vacaciones, no vine a pasear. Solo quiero estar con mi papá. Antonella, ojalá alguna autoridad nos esté escuchando, en el corte vamos a tratar de contactarnos con alguien para que pueda, bueno, ver de destrabar esta situación, hacer un pedido desde municipio a municipio, para que puedan hacer algo, y en este momento que, bueno, ya lleva más de una hora en intervención tu papá. Sí. Puedas estar, puedes estar ahí acompañando con tu esposo, con el resto de la familia que, como bien nos decías, fueron a trabajar, y lo sorprende este ACV a tu papá, que es muy joven tu papá. 52 años tiene. Claro. Muy joven, muy joven. Antonella, te mandamos un abrazo grande, ojalá nos estén escuchando, en el corte vamos a intentar comunicarnos con alguien de salud para ver si pueden interceder, elevar una oración por vos y mandarte toda la buena energía para vos, para tu papá, que salga bien de esta operación, se recupere y el día de la primavera quede para siempre anotado de que algo se pudo hacer. Muchísimas gracias. Un beso grande, Antonella. Gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO en este duro y difícil momento. Gracias. Gracias por escucharme. Antonella Rodríguez, una tandilense que, bueno, le avisan que su papá y su mamá y su marido habían ido a hacer un trabajo a la provincia de San Juan. En el medio, una se ve inesperado, ella viaja rápidamente con sus hijos, con los permisos correspondientes y le hacen un hisopado, da negativo y sin embargo, bueno, está negativa de poder estar acompañando a su papá que en estos momentos y desde hace una hora está siendo intervenido en una operación muy delicada, muy delicada, muy compleja y solo quiere estar ahí, acompañándolos, ¿no? El derecho que nos asiste también en estos momentos.